Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien anuncia la presentación de Mapas para la Vida, estamos tomando contacto, como todos los martes, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Virginia Gawel, buen día Virginia, ¿cómo estás? Buen día Rosita, contento de estar aquí. Vamos a ver, les cuento al público si va a ser límpida la conversación y si no hay fritura desde mi teléfono. Para los de los exteriores, fritura es el ruidito raro que hacen a veces los teléfonos. Por el momento te escucho impecable. Maravilloso, me alegra. Sí, sí, hay solamente como una pequeña vibración, pero se te escucha perfecto. Estoy dura como las estatuas de esas que alguien se viste todo de blanco, con la cara de blanca y las manos blancas y se queda quieta. No, pero queremos que estés cómoda, que estés como pez en el agua, como suele ocurrir. Bueno, igual sí, feliz de estar acá. Bien, bienvenida entonces Virginia. Gracias. ¿Has tenido una linda semana? Sí, 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 con muchas dificultades, pero valorando que a cada dificultad apareció una solución. Así que bueno, capeando, capeando temporales, como todo el mundo. Lo importante es que tenés tanta capacidad de resolución en todos los aspectos que estás acá firme. Y también tengo mucha gente querida que si yo no puedo, me ayuda. Así que eso es invaluable. Así que gracias a todos entre quienes te encontrás. Es muy importante porque vos le resolvés la vida a mucha gente. Tratamos. Mira, familia se supone que es eso y familia, la familia humana se dice, ¿no? Así es. Viene de cuidar, nos tenemos que cuidar unos a otros. Exactamente. Amanecer con una disposición gentil a hacer favores y a pedir ayuda me parece que es una buena manera. Claro que sí, por supuesto. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que nos... Tenemos preguntas de un escuchante. Es súper importante la pregunta y yo te agradezco muchísimo. Que la plantearas. Fabio, ¿no? Sí, Fabio de la Reja. De la Reja. Estás cerquita, Fabio. Sí. Te agradezco mucho que la plantearas porque nunca salió este tema así. Para los que quieran profundizar un poquito más, aunque siempre no es lo mejor citarse a sí mismo, pero se van entrelazando las columnas que vamos haciendo. Si luego buscan el que se sienta, busca el que se siente identificado con este tema un poquito más, pone mi nombre y la palabra sombra y hay una charla de dos horas y media sobre ese tema en YouTube. Hay columnas que hemos hecho sobre la sombra y también la palabra proyecciones. Así que ahí es para profundizar. Y vamos a tomar la pregunta por donde comenzó, que es el tema del arquetipo. Como está muy finamente planteada, la voy a poner en otros términos porque a veces hace falta. Lo que Fabio está planteando es la situación de que alguien sin conocernos ya nos juzgue, sobre todo un equipo, un grupo completo, una sociedad, un trabajo al que uno entra, un pueblo al que se va a vivir. Y no importa cuánto uno trate de demostrar que uno no es así, ya está. Ya le han puesto el mote y es muy difícil salir de ese cubo, de ese balde en donde uno lo han metido y no lo quieren sacar. Es muy doloroso y el grupo puede ser no solamente un barrio, una escuela, un trabajo, sino la propia familia. A veces alguien es el chivo expiatorio de una familia y eso puede ser muy difícil. Así que bueno, pareciera ser que lo que Fabio plantea es otro tipo de grupo, pero quiero recordar que sí puede pasar en una familia. Y la figura del chivo expiatorio refiere entonces a alguien a quien se le cargan culpas y aspectos no saludables que el grupo tiene y que se siente aliviado de que haya alguien afuera para cargar con eso. O sea, si el otro es malo, nosotros somos buenos. Si el otro es, no sé, vil, perezoso, lo que fuere, nosotros somos puros trabajadores y lo que fuere. El nazismo fue un gran mega operativo, que no fue el único y lamentablemente fue antes y después, pero creo que ese no lo desconocemos ninguno de nosotros. En el que en búsqueda de la raza pura, no solamente el pueblo judío tuvo que cargar con ir a los campos de concentración, diría que casi cualquiera. O sea, que fueron a parar a campos de concentración personas que pertenecían a otras religiones, gente que se la declaraba como homosexual, lo fuera o no, como los gitanos, o sea, se habla en general del pueblo judío, pero fue una masacre de toda índole. Entonces, ¿qué es lo que hay? Si el nazismo se erigía en conservar la raza pura, o sea, pura biológicamente, físicamente, intelectualmente, etc., etc., todo lo demás había que aniquilarlo para que no hubiera cruza genética con ninguno de esos inferiores, entre comillas, ¿no? Entonces, cualquier grupo social podía ser parte de eso, un chivo expiatorio. Pero puede que alguien también sea una sola persona el chivo expiatorio, como sucede en este caso y como puede sucederle a cualquiera de quienes nos está escuchando. Me encantaría pedir la atención a dos puntas. Una, por si alguna vez les pasó ser el chivo expiatorio. Y otra, una persona puede no ser mala gente, puede tratar de ser la mejor persona posible, pero sin darse cuenta, estar poniéndole el rol de chivo expiatorio a otra persona. Sobre todo, si está en un grupo de referencia y ya los demás la empezaron, la buena persona pasa a... Me vi en una imagen que daba un profesor cuando hablaba de la Inquisición. Entonces, él mencionaba, la viejita muy pía, muy creyente y religiosa, aportaba su porción de justicia para quemar a las brujas, los brujos y todo lo que anduviera por el aire con su atadito de arena, perdón, de arena, de leña. O sea que, eso, se piensa que se está haciendo algo bueno matando a los malos, en este caso del modo más arbitrario, increíblemente arbitrario, ¿no? Quememos a las brujas, tiremosla hacia el vacío. Si puede volar, es que no era bruja y si se estrella, es que lo era. Entonces fue... No, perdón, si se estrellaba es que era bruja y si volaba, peor. O sea que no tenía modo de defenderse. Hay muchas películas que muestran esto. Hay una preciosa de con Sofía Loren, La letra escarlata. O con Sofía Loren o con... Alguien me va a corregir después. Puede ser más moderna la película. Sí, me viene otra carita, pero ahora no me acuerdo de quién. En principio, entonces, es muy doloroso ser el chivo expiatorio y es muy importante que uno revise si uno le está poniendo el mito, el mote de chivo expiatorio... Hoy estoy llena de lapsus, voy a tener que hacer otra sesión de terapia. El mote de chivo expiatorio a alguien. La pregunta esta de... ¿Podrías leer el final de la pregunta que está tan bien expresado? ¿Por qué? El final. ¿Qué es lo que lleva a un grupo a elegir a su chivo expiatorio? Exactamente así. Lo que lleva a un grupo a generar la figura del chivo expiatorio y a alguien en quien cargar las culpas es no tenerlas uno. O sea que no las tolero, determinados rasgos no los tolero en mí o no los quiero en mi grupo, entonces los cargo en un otro. De hecho, la palabra... Y acá quiero hacer una aclaración previa. La palabra chivo expiatorio corresponde a una religión. De esa religión se toma. Del siglo XVI viene la expresión. Yo esto lo estudié en terapia sistémica alguna vez en un posgrado en la universidad. Hace muchos años y ya se había tomado esto como un tema psicológico. Algo que era un tema religioso. O sea que deviene de una tradición del pueblo judío de elegir un chivo y se sacrificaba a ese chivo para aquel siglo, para aquel entonces, como encarnando todas las culpas que el pueblo tuviese. Limpiar los pecados. Limpiar los pecados, exactamente. La nota al pie que quisiera yo aclarar es que no estamos hablando ahora de que mirá lo que hacía el pueblo judío. Pero no, la verdad es que las tradiciones crueles se les llama así en animalismo. En donde se sacrifica, se lastima, se hacen cosas horrorosas con los animales. Están en todos los pueblos. Y de hecho, el nuestro no está fuera de eso. Muchos me van a odiar a partir de hoy, no van a escuchar el programa. Pero lo que en nuestra Argentina se llama jineteada, es donde siempre muere alguna yegua, algún caballo por trasladarlo en malas condiciones o por simplemente golpearlos, maltratarlos. Eso ni es doma, ni es jineteada, ni es una tradición, para mí, respetable. Nada que dañe a otro es una tradición que deba conservarse. Algún día ya no estarán más. De hecho, muchas plazas de toros, no solamente de España, se han cerrado en los últimos 10 años. Y se les llama así, tradiciones crueles. Una tradición no puede depender de que se dañe a otro ser sintiente. Ni que hablar de que otras tradiciones se han sacrificado humanos. O sea, en la América precolombina, por ejemplo. Hablábamos de esto contigo, Rosita, hace poquito y con mi hermano. Es verdad. Entonces, los primitivos que tenemos que evolucionar somos nosotros todos. Y mirar nosotros todos cuál es el daño que uno pueda hacer porque lo propio uno no lo ve. Volvemos a esta tradición cruel, entonces. De allí viene la figura del chivo emisario. También se le llama, perdón, chivo expiatorio y también chivo emisario. Que refería a cuando el chivo se escapaba. Pobrecito, lo menos que podía ser. Y qué interesante, qué espantoso, ¿no? Esta idea de que, listo, inventemos esto. Vamos a hacer de manera tal que este animal va a cargar con la culpa de todos nosotros. Que por ahí, a cierta época, seríamos 300. A partir de ahora, listo, matamos, lo degollamos, sale la sangre, hacemos algún tipo de ritual. ¡Qué alivio! Volvemos a casa sin ninguno de nuestros pecados. No cierra, ¿no? Bueno, eso es lo que produce, Fabio, la situación de buscar un chivo expiatorio entre los humanos. Es lo que produce el bullying en las escuelas. Es lo que produce el mobbing, que es el bullying intralaboral. Cuando a alguien, antes acá se decía, se lo toma de punto. O sea, es el defectuoso. Cualquier cosa que diga es estúpida o es soberbia. Entre nosotros los animales humanos, cuando se elige a alguien de chivo expiatorio o como chivo expiatorio, se le carga, habría que buscar de dónde viene, se le carga a la romana, se le carga determinada cantidad de atributos. Para alguien es estúpido. Pero supongamos que la persona no sea estúpida, se vea a todas luces culta, delicada e inteligente. Y buena gente. Es un soberbio. Es un soberbio. ¿Y qué querés? Es sobrino de su tío. Como si la genética fuera obligatoria a nivel psicológico. Uno modula sus genes. Y cuando alguien entra a un determinado grupo que pudiese ser de pertenencia, con frecuencia, de inmediato, se le calza el arquetipo. Y ahora voy a ir entonces al principio de esta pregunta. El arquetipo del chivo expiatorio. ¿Voy muy complicada o vamos ya? No, vamos bien. Yo te estoy siguiendo, Virginia. Vale, gracias. Dentro de lo que es la palabra arquetipo, que la trae desde los tiempos de Platón, de quien todos hemos oído hablar seguramente, tracé una línea en mi cabeza hasta Antonio Tormo, que si querés después pones algún tema y está el tema, los que quieran luego googlear, el linyera. Sí. Linyera soy, ¿te acordás? Aquí en Argentina el linyera es el homeless, el que no tiene casa y que, bueno, va viviendo el vagabundo, ¿no? No siempre de forma elegida. Y ahí habla del arquetipo. La palabra de esa canción popular escrita por alguien que lo hizo con inspiración, pero poca información al respecto, usa la palabra. Me recuerdo que ese arquetipo inconfundible, etcétera, etcétera. Miramos como secuela, de algún modo un término muy psicológico, en las personas que por ahí la han escuchado y lo han adoptado. ¿Qué sería un arquetipo? Podría decirlo así. Imaginemos, no sé, un molde de los que se usan los sacavocados para hacer galletitas, masitas. Pongamos que en una casa se hagan las confituras de manera casera y, bueno, tiene distintos sacavocados uno. Entonces, hay uno con forma de estrellita, otro con forma de animalito, otro con forma de una mujercita con la pollerita, otro con forma de varón con pantalones, suponiendo que ninguno de los dos pudiese usar la otra ropa. Eso también es un prejuicio. El arquetipo es ese sacavocado, es una forma previa. Sin embargo, si la masa es de limón, va a salir el hombrecito de limón y si fuera de chocolate, la estrellita de chocolate. Esto es, que el arquetipo se rellena de lo que en esa cultura y en esa época cuente, exista. Si está el arquetipo, supongamos, en los tiempos en que mi mamá era jovencita, en ese tiempo aparecían las mujeres que empezaban a usar pantalones, que expresaban sus ideas políticas, que podían ser mujeres libres y desear no casarse o no tener hijos o ser profesionales. Hemos hablado de esto, ¿no? El arquetipo de la mujer libre. Sin embargo, el arquetipo de la mujer libre en tiempos de la Grecia Antigua, que estuvo ahí, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, era una mujer libre, no quería hombre, no quería hijos, lo que ella quería aprender y enseñar. A Hipatia de Alejandría la que le tocó fue ser atada a un carro y arrastrada por todo el pueblo hasta que se descuartizó. Y esto bien puede ser histórico más que mito. ¿Para qué? Para que el resto de las mujeres supieran que una mujer no solo no debe enseñar, sino que no podrá nunca aprender como un varón. De qué lejos que vienen, ¿no? Pobre nosotras. Así es. Entonces, el arquetipo de la mujer que por ahí se interesa en ser diferente porque elige, porque elige eso sin que esto desmerezca otras elecciones de vida. Eso no tiene que existir. Esa mujer, Hipatia, fue el chivo expiatorio de todas las mujeres que hubieran querido aprender con ella, porque iban los varones a aprender de Hipatia. Entonces, hoy en día, del mismo modo, hay ciertas cosas que no debieran suceder, entre comillas, para determinado grupo. Imaginemos, vamos a, voy a pedirte, Fabián, no, Fabio. Fabio. Fabio, te voy a pedir permiso para imaginar que te pueda estar pasando algo así. yo imagino, me permito con tu permiso, que te has mudado a un lugar que te gustaría sumarte a algún grupo que es el lugar, un taller literario, un lugar de práctica de deportes, una escuela, un ámbito de trabajo. Y por la razón que fuere, por ejemplo, la provincia de donde vas, el país de donde vas, tu biotipo físico, lo que fuere, no es inusual, por ejemplo, que a la persona más atractiva también sea el chivo expiatorio, es a quien se piensa que es, ¿no? Y este que se cree que porque es que es atractivo, que empieza a generar condiciones de ser detestado. ¿Y arquetipo qué sería? Entonces, volviendo a las galletas, decíamos el sacabocado, es un molde en el que el otro lo pone uno, ¿no? A uno. O podría uno ponerse en ese molde, en una familia, por ejemplo, yo soy la pobrecita, la que no sabe, entonces necesito que todos los demás me resuelvan las cosas. Una vez hemos hablado de ese arquetipo, en tanto que otro encarna el arquetipo, en este caso lo encarna, encarno ser el fuerte de la familia, soy el que se ocupa de todo, soy el que nunca se cansa, soy el que todo lo provee, soy inagotable. Te la regalo ese arquetipo, son como arquetipos opuestos, ser cualquiera de esos dos arquetipos, es serlo sin posibilidad de opción. Decía Jung, uno está tomado por el arquetipo, o sea, en este caso son patrones de conducta, maneras de ser, que uno va adoptando y si uno ve a la persona fuerte que resuelve los problemas de toda la familia, en el siglo II, en el siglo XXI, en una cultura o en otra, tienen muchas similitudes, hay una manera de ser, hay hasta una disposición corporal a ser la pobrecita o el pobrecito, yo que no puedo, que realmente podría, pero me hago el que no puedo y encarno ese arquetipo. Entonces, los arquetipos se encarnan y si no, pasa con lo que le pasa a Fabio, nos lo proyectan a nosotros o nosotros los proyectamos en otro. Entonces, cuando una persona nueva llega a algún lugar, proyectamos o cosas muy positivas porque podría ser, pero cuando hablamos de chivo expiatorio son cosas en general negativas. Yo otra vez recordaba, hace poquito, a lo mejor coincidí si te ha pasado Rosita o alguien que nos escuche le ha pasado. Yo tuve muy buenas maestras, fui muy afortunada, en cada grado de la escuela primaria tuve muy buenas maestras y muy buenos profesores luego en la secundaria, pero ahora referiría a la escuela básica inicial. Querer mucho a la maestra de una o de uno, yo siempre fui buena alumna porque me encantaba estudiar, eso me producía problemas de ser el chivo expiatorio pero va para otro programa y de pronto la maestra por la razón que fuere tenía que ser suplida y venía la suplente. La suplente de una buena maestra nunca es bienvenida, nunca es bienvenida, es tonta, es mala, es fea, no me gusta, no la quiero, no la quiero, yo quiero a mi maestra de siempre. Entonces, pobre la suplente, siempre fue así, o sea, moviéndome en ámbitos y teniendo pacientes que han sido maestras, ser suplente era una desgracia, salvo que se reemplazara a alguien muy malo, pero ser suplente de una buena maestra siempre ha sido muy difícil y este rol lo han cumplido también él o la suplente, entre comillas, de una mamá que murió, de un papá que se separó, el novio de la mamá, si fue buena mamá, si fue buen papá y si no se resolvieron y no se hablaron bien las cosas en la familia, la persona nueva que llega, la novia que trae papá a casa o el novio con el que se está casando mamá que enviudó, al principio en general es detestado, hay excepciones pero en general es detestado porque bueno, por comparación todo lo bueno lo pongo en quien no está y la persona entrante al sistema carga con todo lo opuesto, ¿por qué? porque quererla sería serle desleal a quien ahora no está se ponen en juego lealtades o sea que pobre es chivo expiatorio hasta que ojalá se pueda transformar esa situación y en un ratito vamos pero ahora con tu ayuda al tema de por qué sucede eso en los grupos y qué puedo hacer dice Fabio ¿no? cómo puedo desarmar entonces el arquetipo o se encarna o se delega en otro se proyecta si es algo positivo por llamarle así se propende a idealizar a ese a quien se descarga el arquetipo y si no son cualidades positivas se lo va a desfenestrar así que eso es el funcionamiento ¿qué es lo que consigo? si es algo negativo que es a donde pregunta Fabio respecto de lo que pregunta Fabio lo que consigo es lo que se conseguía matando al chivo o a lo que fuere en otras culturas se libera uno del rasgo negativo porque ya no soy yo el otro es el malo el estúpido el soberbio lo que sea esa sería la división de atributos Rosita ¿querés agregar algo por favor? me da la impresión que hablando ¿no es cierto? de ese autocrítico interno que uno tiene de acuerdo a lo que yo estuve leyendo en el fin del autoodio es como que ese crítico interno uno lo proyecta en el otro para sacárselo de encima al crítico entonces me pregunto ¿por qué uno puede arrogarse este derecho a encasillar a una persona como imperfecta? qué interesante ¿sabés que no lo había relacionado? proyectar al crítico o por lo menos hacer que el crítico critique a otro en vez de a uno claro es muy interesante porque en general quien funciona proyectando de esta manera y cargando a otro tiene poca capacidad de mirarse a sí misma bueno otra de las cosas perdón que te interrumpa no al contrario es que también leí en tu libro los diferentes tiempos de maduración del cerebro sí exactamente exactamente y si el cerebro termina de madurar más o menos a los 29 30 años con lo cual bueno hasta esa edad más o menos ciertas cosas son aceptables pero para muchas personas no evoluciona más el cerebro el cerebro porque no evoluciona el psiquismo y todos necesitamos evolucionar y cuando yo digo hablo sobre estas cosas digo tengo que mirarme también a mí siempre siempre si uno desprecia al otro si uno siente irritación al otro no es que todo se proyecte hay cosas que son despreciables alguien que maltrata alguien que está no sé azotando un animal yo no es que proyecte que es una persona cruel tengo está ejerciendo crueldad y voy a intervenir y voy a intervenir y que hay personas que son espantosas son espantosas y no precisan que yo proyecte nada el problema el problema es cuando damos por conocido al otro y acá es el punto que plantea Fabio ¿por qué me dan por conocido? gente que no me conoce dice y justamente para dejar hacer la tanda si querés diría esto y después la seguimos proyectan Fabio sobre vos porque no te conocen es más el negocio por decirlo así de tener un chivo expiatorio si no hay voluntad de comprender y de querer saber quién es el otro investigarlo para ver si el otro no es como yo me lo imagino es necesitar tener un chivo expiatorio o sea que liberarme yo de mis culpas de mis defectos de mis discapacidades emocionales o mentales o intelectuales entonces se vuelve el chivo expiatorio funcional para que el otro se sienta superior y puede que el grupo no dé lugar a que vos muestres quién sos pero en un ratito volvemos con este tema en particular que me lo anoto ¿querés agregar algo Rosita? sí dale claro hoy estoy muy curiosa por favor ¿qué es la perfección y cuál sería su arquetipo? la perfección en principio en el reino humano no existe pero existen los ideales de sí eso sí sería para otra columna es muy interesante lo que planteas así que igual me lo anoto dale volvemos al aire con la licenciada Virginia Gawelvir te escucho acá estamos aquí estoy aquí estoy en relación a la perfección es más o menos como decía Eduardo Galeano acerca de las utopías parafraseándolo porque no recuerdo el texto en forma perfecta refería que las utopías son como que uno camina y siempre es como un horizonte está más atrás más adelante más lejos más lejos entonces para qué sirven las utopías para seguir caminando tener un ideal de sí si eso no es extremo nos inspira a nosotros mismos a poder acercarnos a ese ideal y creo que el éxito de la vida de una persona es ser buen hijo ser la mejor pareja posible el mejor posible dentro de su trabajo ser buena persona en cada área esmerarse esmerarse en serlo creo que a todos nosotros nos produce mucho desaliento y mucho cansancio cuando vemos que del otro lado alguien que nos atiende en cualquier área no se esmera no pone buena voluntad y cuando está la mala voluntad del otro lado nos da bronca nos da tristeza necesitamos ser invictos en nuestra buena voluntad aunque no siempre la recibamos así que bueno queda para otra columna pero más o menos eso es lo que me quedó y la pregunta de por qué sucede esto Fabio sucede no en toda persona sucede básicamente desde un lugar primitivo en lo más primitivo del cerebro acontece que se le ponga al otro el lugar del chivo expiatorio es decir que así como vemos lo primitivo que es esto como costumbre matar humanos o animales para que carguen con nuestras culpas o lo que fuere la situación de chivo expiatorio se produce en forma espontánea es casi inevitable tener un prejuicio tarda alguna vez hemos hablado un cuarto de segundo el cerebro en decir ah esta seguro que es una etcétera o este es no sé qué otra cosa un cuarto de segundo el punto es cuánto tiempo sostenemos ese prejuicio de manera tal que sucede porque funciona el cerebro más primitivo funciona de esa manera porque nos protege para seguir vivos nos dice este es peligroso cuidado o esta es nuestra salvadora lo que fuere esa proyección entonces individual o masiva es de la manada de la manada la manada esa llamada familia esa llamada club esa llamada padres de los chicos de la escuela lo que es necesario o no siempre pero no siempre posible es dar a conocer la propia identidad porque pueden suceder dos cosas una es que nosotros no asumamos esa identidad que nos trata de colgar no la aceptemos aunque los demás nos sigan viendo así porque el peligro mayor no es que los demás nos vean así es que terminemos viéndonos nosotros así en terapia de familia por ejemplo recuerdo que cuando se habló del chico expiatorio el tema era que las familias que son muy narcisistas esto significa sobre todo con padres y a veces otros hijos creen ser muy perfectos que creen tener o mucha inteligencia o mucha belleza o ser muy exitosos hay alguien que es el chivo expiatorio el chivo expiatorio es el que no es el más inteligente según su criterio no es la más bonita son todos todos inteligentes y todos y lindos entonces esa salió a la familia de la abuela o sea que salió no con muchas luces no muy bonita con pocos talentos esa criatura ser vista con esa mirada es posible que crea ser como le dicen que es inclusive como no le dicen el otro día veía un meme en un grupo de humor en donde decía supe que no no me querían en mi familia cuando me dijeron saca la foto vos así salimos todos o sea eso yo también soy parte está muy bueno y es doloroso también no como hacer humor de eso y hay veces en que eso se es rechazado dentro de la propia familia otras veces o sea que con que la persona no lo asuma aunque siga siendo doloroso ya es bastante es muy sufrido ser visto de determinada manera y no poder cambiar eso hay veces en que uno y no sé si es esta tu situación Fabio pasa por eso al principio cuando ingresa un grupo nuevo y ya no habla ahora de familia o si cuando ingresa no sé alguien el nuevo cuñado o la nueva novia del hijo y con mucha frecuencia está bajo revisión de calidad por mucho tiempo y bueno se va viendo quién es esa persona y se sienten celos se sienten todas las cosas que acontecen en la parte más primitiva de nuestro cerebro es malo no es silvestre es silvestre lo malo es que yo lo tome como queso silvestre que yo veo ni vale la pena explorar quién es ese otro el punto está que acá antes se decía no sé si se sigue usando esa expresión que uno tiene que pagar el derecho de piso mi padre ¿sí? sí, sí se sigue usando se sigue usando bueno mi padre solía contar mi padre era obrero metalúrgico les cuento a los que no hayan sabido esto solía contar algunas cosas pesadas que le hacían al nuevo en las fábricas ¿no? pesadas pero inocentes andá en la ferretería y comprá un kilo de dos litros de kilovatios dos litros de kilovatios y el otro iba que no sabía que eran los kilovatios después lo googlean y dirán que no se pueden comprar dos litros de kilovatios entonces hacían algo que lo avergonzara al nuevo y cuando el nuevo llegaba rojo de ira o de vergüenza o de las dos cosas todos se reían y todos sabían que cuando habían entrado cada uno de ellos le habían hecho alguna broma parecida y eso era el derecho de piso el derecho de piso implica generar respeto respeto no temor no temeroso respeto respeto de que no se burlen de uno ocupar un lugar de dignidad y aquí es donde viene una historia que me encanta que es de mi amiga Silvia Tortorella Borges es una cantante lírica de aquellas que ahora vive cerca de Sitges en España es una amiga muy querida es argentina y hace muchos años que se fue de Argentina a vivir a Alemania con un biotipo que no es exactamente el más común en Alemania con lo cual todavía se la seguía rechazando por simple portación de color de piel cetrina por ejemplo el color de ojos oscuros todavía hay en algunas zonas de Alemania el prejuicio al respecto y le tocó hacer muchos trabajos diferentes muy básicos para el nivel cultural había cantado en el colon ella muchas veces pero se fue a buscar su vida se fue a buscar su vida en lugares cultos pero al principio tuvo que fregar pisos lavar platos en restaurantes hacer trabajos muy difíciles y duros y ser muy rechazada simplemente por ser latina pero es una latina que habla muchos idiomas entonces cuando los distintos decimos acá chusmeaban sobre ella la criticaban ella sabía lo que estaba pasando por lo gestual y porque entendía en qué idioma estaban hablando entonces estaba pasando el trapo de piso en uno de los restaurantes para dejarlo impecable antes de que entraran los clientes y en su derecho de piso y en ese afán universal de hacer de ella el nuevo chivo expiatorio o sea es la básica de tercer mundo es tercer mundista entonces eso y la tercer mundista se atrevía a tararear por costumbre yo también cambio y no me doy cuenta entonces estaba tarareando y escucha que están diciendo ah se debe imaginar que es cantante y que el palo del secador de piso es el micrófono sí pobre andás a ver ¿no? y ella escuchó eso paró sacó el trapo del secador de piso puso erguido el palo los miró mientras hacía todo esto los miró a los ojos y con el palo haciendo de micrófono cantó un aria y te digo que la voz de Silvia te atraviesa el plasma de tus células cantó con una voz tremenda que ella tiene perfectamente afinada y fue también tremendo el efecto que produjo en esa gente nunca más se burlaron de ella y empezaron a acercarse además ella es tan amorosa tan amistosa tan alegre lo mismo pasó supliendo a una maestra en una escuela mismo procedimiento todos los alumnos riéndose era una escuela primaria pero alumnos ya grandecitos y lo mismo por favor silencio por favor silencio en alemán y de pronto no pidió más silencio se puso a cantar y todo el mundo se cayó y nunca más se burlaron hay veces en que tenemos oportunidad dar a conocer nuestra dignidad y la necesidad de que seamos respetados cuando los terapeutas yo ya no lo ejerzo por las dudas aviso que nadie me pida terapia porque ya no ya no cuando los terapeutas nos encontramos en terapia de familia o hay quien trabajaban en pre quien trabaja en empresas o cualquier otro grupo o en el chivo expiatorio en general el chivo expiatorio suele ser lo mejor de la familia ya sabes Rosita suele ser la persona más sensible por eso es el pasible de tomar el arquetipo hasta por bondad toma el arquetipo y es el loco de la familia el tonto de la familia o sea siente que esa familia precisa un chivo expiatorio y aunque nunca haya escuchado esa expresión por amor por amor lo toma necesitan que yo sea el tonto lo seré por amor a los otros porque los otros se van a sentir superiores y ya el tonto va a ser él o ella y también para ser querido porque para ser alguien aunque sea el tonto aunque sea el loco pero soy alguien existo existo como el loco y hay veces en que cuando todo se pone en su lugar y se sacan los trapitos al sol eso es otra la etimología o de donde no la etimología de donde viene ese dicho no importa ahora se sacan los trapitos al sol todavía se debe decir se pone blanco sobre negro vamos viendo que está pasando en esa familia y está pasando que hay mentiras que hay engaños que se roban entre ellos que hay mucha sensación de inferioridad en la otra hermana o en la mamá o en el papá a competencia y que la verdad el más sano de esa familia es el chivo expiatorio si todo está exitoso cuando cada uno toma su parte y dice sí la verdad es que yo estoy mintiendo estoy siendo infiel a mi esposa por ejemplo cada uno se empieza a hacer cargo de y sí yo la verdad es que digo que soy arquitecta no trabajo pero la verdad es que nunca me recibí ok sería bueno que lo pudieras decir y así cada cosa va quedando en su lugar el enfermito de la familia empieza a florecer o sea cuando al chivo expiatorio se le saca el peso de todo lo que se le puso empieza a florecer si seguimos la secuencia de las dos escenas de las que fue protagonista mi amiga Silvia que alivio para todos ¿no? que alivio para todos ver que tienen esa compañera que pudo empezar a ejercer su humor sus chistes su alegría y empezó a ser vista con respeto y luego con cariño entonces necesitamos todos nosotros ver si estamos poniéndole a alguien el lugar de chivo expiatorio ¿de qué me tengo que hacer cargo yo? porque el chivo expiatorio es técnicamente la sombra de ese grupo la sombra de una familia o de cualquier otro grupo depositada en esa persona internacionalmente mundialmente con esto redondearía Rosita para que luego me ayudes a cerrar la pregunta sería honesta y no para que escriban la respuesta honestamente ¿hacia qué grupo humano yo siento prejuicio? ¿hacia qué grupo humano? nuestra sociedad nos enseña ¿qué prejuicio ejercer hacia qué grupo humano? y la pregunta siguiente sería ¿qué datos de la realidad ¿qué cualidades le pongo yo a ese grupo humano para que se me vuelva detestable? y la tercera pregunta sería ¿yo tengo esas cualidades en alguna medida? ¿yo las repudio dentro de mí? supongamos alguien que tuviese un prejuicio sobre no sé la gente que tiene mucho dinero no es infrecuente y además no es infrecuente que gente que tenga muy mucho dinero tenga poca compasión en los pueblos pequeños como el mío con frecuencia las personas sencillas que tienen que trabajar para gente muy poderosa son muy maltratados muy mal pagados no la pasan bien se les revisa la ropa se les revisa la cartera antes de salir o sea por un lado allí hay algo que se proyecta sobre el trabajador la trabajadora y por otro lado no es difícil entonces que los que no viven en un barrio cerrado carísimo proyecten sobre todo los que viven por distintas circunstancias allí el mismo arquetipo el de la persona llena de dinero que no siente compasión y que en cualquier momento se puede pagar menos paga menos o no paga y que gana la plata ilegítimamente y demás y por ahí la persona no es esa no es así aunque le toque transitoriamente o no vivir en ese lugar y que tal vez es tremendamente generosa o sea si es muy rica pero propicia orfanatos no sé es patrona de patrocina proyectos artísticos o sea todos necesitamos revisar a quienes estamos depositando la sombra cuál es esa sombra y todos necesitamos aliviar al otro pedirle disculpas por las proyecciones que le hemos puesto si tuviera que sugerirle algo a Fabio Fabio si podés demostrá quién sos si podés y hay lugar para ello escribirles una carta colectiva respetuosa amable sobre lo que vos sentís sentalos a tomar un café a lo mejor es esto posible a lo mejor es en una reunión de consorcio a lo mejor está recién recibido en un edificio nuevo aquí le llamamos consorcio en Argentina en otros es la vecindad y hay una reunión de los vecinos y se ve que uno es excluido criticado murmurado bien en la reunión de consorcio quizás se podría exponer eso tengo esta impresión quiero que sepan quién soy me quiero presentar hago esto lo otro lo de más allá porque cuando se da a conocer empiezan a desvanecerse las proyecciones no siempre sucede Rosita Fabio no siempre sucede pero necesitamos tomar el palo del secador y cantar nuestra canción esto Rosita yo sé que encontré una frase de Galeano que me volvió loca a ver que dice todos tenemos algún vidrio roto en el alma que lastima y hace sangrar aunque sea un poquito entonces al escribir siento que puedo sacar un poco de esos vidrios fuera de mí al ponerlos en un papel ya no me dañan que maravilla porque ponerlos en un papel hace que él no lo pusiera en otra persona el mecanismo de proyección está en todos nosotros por el simple hecho de ser animales humanos cuanto más decidamos sostener ese prejuicio más primitivos somos en verdad mira redondearía con esto hace mil años hice un posgrado de tres años en PNL que hoy creo que no haría ni tres meses digo ¿qué hice yo tantos años? yo era muy jovencita es valioso pero no es para tanto no es para tantos años ni ahí y tuve una a lo mejor alguna vez conté esto pero viene a cuento se me acercó yo tenía era muy jovencita y tenía muchas dificultades para relacionarme con la gente muy pocas habilidades sociales y se sentó al lado mío avanzado ya el curso una mujer muy rubia pequeñita con anteojos muy grandes y empezamos a hablar y terminamos hablando de quién era ella qué era qué era lo que hacía y quién era yo y qué era lo que hacía y cuando termina esa conversación en ese mismo día me dice te tengo que decir la verdad en la primera clase que vos hiciste una pregunta yo escuché tu voz y dije no aguanté esa mujer no aguanté la voz que tenía esa mujer y cuando te miré no te aguanté completa sin ninguna razón y me pareció tan espantoso no darte no darme a mí la oportunidad de conocerte y no darte a vos la oportunidad de mostrarme quién eras y les cuento a todos esa mujer después fue paciente mía y después fue cuando ya no era mi paciente fue mi contadora y después siguió siendo mi amiga o sea que tenemos un vínculo ahora ha sido un tiempo que no la veo porque voy a Buenos Aires no solo por la pandemia pero bueno yo pienso en ella se me entibia el corazón y cada tanto nos comunicamos ¿por qué? porque ella se atrevió a despejar la proyección y ha sido el chivo expiatorio en distintos lugares por ser muy callada por hacer preguntas que a lo mejor a los otros les molestaba todos nosotros somos chivos expiatorios o propensos a hacerlo en distintos lugares démosles la oportunidad y no nos permitamos nunca ser pasivos en un grupo al cual pertenecemos y alguien usa otro de chivo expiatorio hace falta ser parte activa de que no haya chivos expiatorios entonces si algún integrante del grupo de Fabio escuchara esto alguna vez permítanse defender a la persona sobre la cual está cayendo ese juicio feroz e inmerecido no permitan nunca eso así que me parece que eso es parte de la solución no ser cómplice del bullying no hagan eso con mi compañero no, yo no voy a participar de esta broma pesada en el trabajo no cuenten conmigo yo le voy a avisar yo le voy a avisar que le están preparando esta emboscada así que odianme a mí también en todo caso por ejemplo eso Rosita Virginia te tengo que agradecer enormemente nos hemos pasado la verdad que hoy fue un tema muy apasionante y estamos pasadísimos de tiempo repasador repasador perdón perdón gracias Rosita gracias Fabio por tu pregunta y ojalá que esta respuesta te sirva te acompañe nos contarás después seguramente que sí gracias Virginia un abrazo muy muy grande cariños a Chiqui que está allí en el estudio y cariños a mi hermanito Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y a vos un abrazo y un beso en la frente a Fabio enorme enorme para vos también enorme abrazo para todos nuestros escuchantes gracias hasta pronto corazón hasta prontito gracias Virginia Gawel entonces tratando el tema del arquetipo del chivo expiatorio que fue propuesto por Fabio para este programa y así como Fabio muchos seguramente podrán pedir al más 54 9 23 23 5 2 6 y 4 9 7 llegamos al final por hoy en mapas para la vida 12 16 20 20 21 21 21 22